Los hospitales andaluces registran este lunes un aumento en el número de hospitalizados por COVID-19 tras cinco días consecutivos de descenso, al sumar 37 en 24 horas, hasta una cifra total de 2.099, aunque son 686 menos que los contabilizados hace una semana. Por su parte, el número de ingresados en una unidad de cuidados intensivos mantiene su tendencia a la baja y se reduce en 21 hasta los 422, esto es 66 personas menos que hace siete días y cifra inferior al pico máximo de la primera ola de la pandemia alcanzada el 30 de marzo con 438 hospitalizados.